A pocos días de las elecciones primarias municipales de la nueva mayoría a desarrollarse el próximo domingo 19 de junio, distintas son las medidas que se tomarán para llevar a cabo este proceso eleccionario. Para los que votarán ese día y necesiten obtener su cédula de identidad o pasaporte en forma extraordinaria, las oficinas del Registro Civil de Antofagasta y Calama abrirán sus puertas desde las 9 de la mañana, de este sábado 11 de junio, mientras que el 18 de junio lo harán sólo para entregar estos documentos. En el marco de las elecciones primarias vamos a atender en forma especial, vamos a abrir el sábado 11 de junio y el sábado 18 de junio. Estas atenciones, la del sábado 11 de junio es solicitud de carnet de identidad y entrega de carnet de identidad y la del sábado 18 de julio solamente entrega de carnet de identidad. También vamos a atender identificación, que es pasaporte de carnet de identidad. Ahora, se solicita el carnet de identidad y aproximadamente en 4 o 5 días se le va a entregar, por lo tanto el 11, sábado 11, atención especial solicitud y entrega y el sábado 18 solamente lo que es entrega de carnet de identidad. Respecto al comercio, durante esta jornada de primarias deberá cerrar sus puertas ya que será un friado legal, pero ojo, porque esta medida regirá para quienes se desempeñan en centros o complejos comerciales administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica. La dirección del trabajo hace pocos días sacó un dictamen que tiene por objeto instruir al sector del comercio un cierre de carácter obligatorio para el día que se realizarán las primarias y para aquellas comunas que están afectadas obviamente a este proceso seleccionario. En la región de Antofagasta tenemos algunas comunas afectadas a lo anterior, Antofagasta, Tocopilla, Calama y María Elena. Los trabajadores del sector comercio que el 19 de junio deban trabajar contarán con un permiso de dos horas para concurrir a sufragar, permiso legal que no podrá ser descontado de las remuneraciones del trabajador. Tienen que ser trabajadores de comercio, lo segundo y lo más importante deben estar afectos a una misma razón social, por lo cual no son por ejemplo tiendas del centro, del comercio del centro las que vieran a cerrar, sino en el caso particular se va a haber afectado Morplaz, Antofagasta y Calama, solamente eso en principio, porque todas aquellas, establecimientos comerciales que se rigen bajo una dependencia, por ejemplo algún strip center que abrace a otras tiendas, a lo mejor también se va a ver afectado, pero eso ya significa una fiscalización para determinarlo. Una serie de medidas en el marco de lo que serán las próximas elecciones primarias municipales del 19 de junio.